¿Qué es el rendimiento de una plantación de Nogales? ¿Qué es el rendimiento 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 de Nogales? Nuestra producción va a ser, nuestro rendimiento va a ser máximo Bueno, vamos a dejar acá un espacio para hacer la gráfica después de la función Bueno, vamos a ver cuál es ese máximo rendimiento Fíjate que vos ya tenés el valor de XB del eje de simetría Si lo reemplazás en la X vas a obtener el máximo rendimiento A eso le llamamos ordenada del eje de simetría Y B sería menos 400 elevado al cuadrado Más 800 por multiplicado 400 Es decir, reemplazás las X por el valor que nos dio el eje de simetría Bueno, hagamos cuentas A ver, es menos 400 elevado al cuadrado Y a eso le vamos a sumar 800 multiplicado 400 Y esto nos da 160.000 Bueno, ahí tenemos entonces el valor máximo de nuestro rendimiento Del rendimiento de la plantación de Nogales Bueno, sigamos A ver, te pregunto Para 45 Nogales ¿Qué rendimiento tenés? Bueno, vos tenés que calcular el valor de Y para 45 Nogales Es decir, menos X cuadrado Sería menos 45 al cuadrado Más 800 por 45 Bueno, es muy sencillo Hagamos la cuenta sencillamente Vamos a hacer menos 45 elevado al cuadrado Más 800 multiplicado 45 Y esto nos da 33.975 Bueno, ahora Suponete que me piden la gráfica Mira, para graficar una cuadrática te alcanza Las raíces El eje de simetría El máximo o mínimo En este caso es máximo Y... La ordenada de origen Bueno, a ver El eje de simetría ya lo tenemos ¿No? Vamos a colocar acá la gráfica La voy a hacer, por supuesto, a ojo ¿No? Pero bueno Vos la vas a hacer bien Bonita la vas a hacer Vamos a hallar las raíces A ver ¿Cómo hallar las raíces? Ponés que la función cuadrática Tiene que ser igual a 0 Bueno, acá chicos No hace falta usar la fórmula resolvente Porque no hay término independiente Cuando no hay término independiente Podés sacar factor común X Te va a quedar menos X Claro X por menos X me da menos X cuadrado Más 800 Claro X por 800 da 800X Todo esto igual a 0 Cuando sacaste factor común Has dicho Bueno, a ver Convertí una suma o una resta En una multiplicación Cuando una multiplicación da 0 O un factor da 0 O el otro da 0 ¿Viste cómo es la tabla del 0? No, 0 multiplicado cualquier número da 0 Entonces En esta multiplicación Hay dos opciones O X vale 0 Y hace que todo valga 0 ¿No? O sea, si no hay ningún nogal El rendimiento es 0 O la otra opción Es que el paréntesis valga 0 El paréntesis vale 0 Cuando X vale ¿Cuánto? 800 ¿No? Fijate que Menos 800 Más 800 Nos da 0 Bueno Entonces Ahí tenemos ya Lista para hacer la gráfica Fijate La ordenada de origen es 0 Porque claro Cuando X es 0 Cuando X es 0 Vos tenés tu ordenada de origen Bueno Si la ordenada de origen La tengo Cuando X es 0 Acá tengo 0 0 me da 0 Por supuesto que da 0 El eje de simetría Lo habíamos visto Vamos a poner 1 2 3 4 Acá está el eje de simetría 400 Después 5 6 7 Y 8 Y acá están los 800 Que hacen que la función Valga 0 Bueno Acá vamos a anotar Usá la escala Que vos te parezca Más apropiada Para anotar el máximo Que nos dio 160.000 160.000 Dio el máximo Y eso lo tenés Para el eje de simetría ¿No? Entonces tenés Fijate Una de las raíces 0 Que coincide además Con la ordenada de origen Otra de las raíces 800 Y el punto máximo Y ahí tenés la gráfica De la función Dentro del dominio Que corresponde Porque X no puede ser negativo Ni X puede ser superior A 800 Porque el rendimiento Ya se hizo 0 Bueno Este es el El dominio validez Si vos querés A ver Si querés seguir aumentando X Bueno El rendimiento Va a pasar a ser negativo Bueno Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas Preguntas Consultas Me las hacé llegar Al Facebook Al Whatsapp Al Instagram Al medio Que vos quieras Pero no te quedes con dudas Y nos vemos Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!